Mi Corazón Me he quedado, al sentirme abandonado Era la chica más linda de todo y todo el barrio Y me siento destrozado desde el día en que se fue Era la chica más linda de todo y todo el barrio Y me siento destrozado desde el día en que se fue Ay, mi muchachita, muchachita te ha marchado Ya marcho muchachita y mi amor no te ha importado Ay, mi muchachita, muchachita te ha marchado Ya marcho muchachita y mi amor no te ha importado Era la chica más linda de todo y todo mi barrio Y me siento destrozada desde el día en que se fue Era la chica más linda de todo y todo mi barrio Y me siento destrozada desde el día en que se fue Ay, 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 ay Ay, mi muchachita, muchachita te ha marchado Te ha marchado, muchachita, y mi amor no te ha importado Ay, mi muchachita, muchachita te ha marchado Te ha marchado, muchachita, y mi amor no te ha importado Ay, mi muchachita, muchachita te ha marchado Te ha marchado, muchachita, y mi amor no te ha importado Ay, mi muchachita, muchachita te ha marchado Te ha marchado, muchachita, y mi amor no te ha importado